La banda de garage La banda de garage es un término americano que se le dice a las bandas que así se están formando, son un grupo de chicos, amigos, parientes, no sé, que forman un grupo primero por diversión y tocan en eventos, en pequeñas tocadas, en fiestas, en todo. Como te digo es un término americano porque en Estados Unidos lo principal donde ellos pueden practicar es en el garaje de su casa. Acá en el Perú una banda de garage sería unos chicos que tocan en colegios o en sus barrios. Para mí iniciarme en la música, o bueno en este caso en el canto, ha sido poder expresar lo que realmente sentía, ya que desde chico siempre me he visto envuelto en muchos problemas, en muchas cosas y siempre he canalizado eso con el canto a como que me ha calmado bastante. Bueno yo me inicié en la música también chiquita a los 5 años que fue creo la primera experiencia musical. Cuando mi abuelo murió me mandaron a Estados Unidos y fue ahí que empecé en un programa infantil a hacer música, baile. Ya después si hablamos de rock, fue más o menos a los 17 años saliendo del colegio que además de saber que era la música que a mí me gustaba, empecé ya chameando con bandas en locales, haciendo covers siempre. Ya después si hablamos de rock, en musicos, gearos, hojitos, 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 hojitos. Cuando mi abuelo me mandaron a los 10 años saliendo de la música y después de rompen su alma y después de dos años a sus caras para los 10 años saliendo del colegio que después de dos años saliendo de un encuentro del colegio. Mis padres me dijeron, no, tienes que estudiar una carrera profesional y todo. Así que decidí estudiar ingeniería, ingeniería industrial. ¿Pero por qué? Para poder hacer algo con la industria musical. Entonces, siempre que estudiaba, trataba de encontrarle un sentido a mi carrera. Siempre todo lo orientaba a la música, a la música, a la música. Bueno, en mi caso, mi familia, desde que me inicié, siempre lo ha visto como un hobby para mí. De hecho, de que qué padre no quiere que su hijo tenga una carrera diferente y, bueno, con la cual se siente orgulloso. Sin embargo, mi gusto personal y a lo que yo quería dedicarme pudo más que a lo que me podrían decir, ¿no? Sino yo seguí más mi instinto y lo que me llevó a encontrarme en mí mismo. La música, de hecho, también es una profesión, pero los papás no la entienden, ¿no? La ven como que de una manera un poco muy diferente, no sé. Yo no, yo no creo en eso. Yo creo que la música es una profesión, de verdad, que tiene temas súper, súper difíciles de estudiar y todo. Tienes que empezar desde abajo. Tienes que empezar tocando con una persona, de pronto, en el público, en un bar que, no sé, no ganas nada. Esa noche sacas con la puerta o se lo dividen con el bar. Bueno, hay mil formas en las que poco a poco te vas abriendo camino, tanto como experiencia como para hacerte conocido, ¿no? Es difícil porque aquí no se valora mucho al músico como trabajador. Entonces no hay, digamos, un tema económico fijo para el músico. Uno lo hace, ¿no? Nos ha costado bastante trabajo para poder llegar a donde estábamos, aunque tampoco no hemos tenido tanto éxito, ¿no? Pero por lo menos aún seguimos juntos como para hacer lo que nos gusta, la música. Y por qué no luego dedicarnos también a esto, si se nos da la oportunidad o si nos aparece en un solo instante, trabajar y poner el empeño suficiente y dedicarnos así de lleno a esto que nos gustaría, creo, acá todos nosotros. A nosotros nos llegan al mes 100 discos o 100 EPs, que son discos demos de canciones. Y es que pareciera que lo hubieran grabado en su casa. No tienen la calidad, no tienen la armonía, no tienen la composición, no tienen los estándares de calidad necesarias para emitir alguna radio. Pero tú no puedes tampoco salir a pretender que te den tanta cabida sin tener un material conciso que presentar y, por supuesto, determinando quién eres como artista. Tienes que tener algo presentable, algo bonito, ¿no? Algo que tenga, no sé, imagen. Sesión de fotos, un logo, un producto terminado. Al saber esto que había bandas que no tenían un lugar, una plataforma donde mostrarse, a la gerencia en ese momento se le ocurrió hacer este concurso Banda de Garage, donde las bandas amateurs, donde las bandas de Garage, donde no tengan una plataforma, una banda que no es profesional, tengan esta plataforma, puedan participar y se hace conocidos. ¡Hola, gente! ¡Nosotros somos tres! ¿Cómo están? El hecho de quedar en el segundo lugar y de haber quedado en un puesto que te dice miércoles, de hecho, podemos seguir con esto y podemos dar más. Nos sirvió para definirnos como banda, para exponernos y, como te digo, es una gran vitrina. Yo creo que debería haber más. No solamente Estudio 92, si queremos realmente apobiar la música y aportar también, yo creo que sí deberían darse un poquito más estos concursos, pero que sean serios. Traigo nuevamente al caso lo del concurso, y cito el ejemplo, por ejemplo, de Ádamo. Ádamo, por ejemplo, es una banda que no es de mi agrado, pero me parece que hace música extremadamente comercial. Y solamente la banda, por así decirlo, solamente se preocupa por el estereotipo. Y que el vocalista, el patita, sea bien bonito y que el otro guitarrista sea bien crespito y sea bien potoncito. Y solamente eso buscan, ¿no? En cambio, Adrián que se mata, se mata sacando la guitarra. O sea, yo que no soy tecladista, pero a dura, así, me he hecho tecladista porque me gustaba y porque... Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me ven y dicen, no, este no es el patita, este, súper blanquito, súper pintón que la rompe. Entonces, nunca nos llamarían para algo como Ádamo. Y nunca nos prestarían la atención, nunca obtendríamos la atención mediática que implica que una banda pueda salir y que pueda tener el apoyo, el apoyo, creo yo, suficiente o necesario para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver, sin embargo, no es exclusivamente ser lindo, sino saberte vender. Para que una banda funcione, tienes que tener actitud y metas y miras, o sea, tienes que ser muy enfocado en lo que quieres. Ahora, que si bandas de garaje, si hablamos de bandas de garaje, que se encasillan en ese tipo de gente, yo creo que nosotros no somos, pues, súper modelos, o sea, somos gente que, pues, o sea, trata de, pues, llevarlo de la mejor forma. Es como que vayas a un matrimonio, pues, con short. En la actualidad exige eso el mercado, ¿no? Y tienes que darte cuenta de lo que necesitas el mercado y trabajar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, no puedes lanzar un producto que no está bien producido. No creo que tenga ahí que ver un tema de aspecto porque entonces hablamos de un poco de discriminación, ¿no? Y creo que eso no es relevante en el rock, al menos. No es necesariamente ganar el concurso y ahí acabó. Si perdiste, ya fue. Es eso. Hay bandas que han quedado en segundo puesto en varios años de banda de garaje y han sobresalido más que la banda ganadora. Le damos la plataforma, le ponemos todas las luces para que la gente los vea, pero ya ellos defenden cómo generen su producción, cómo generen su marketing musical. El concurso fue importantísimo para la carrera. Quedamos en segundo lugar en votos y segundo lugar en jurados. Y eso para nosotros como banda era muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso para nosotros como banda de garaje. Es una gran experiencia, ¿no? Es bacán porque compartes momentos, este, mucho tiempo con ellos porque es una banda, la convivencia es muy grande, muy fuerte y se aprende mucho en el tiempo, ¿no? Igual, musicalmente, pues, de hecho, hay momentos bacanes, hay momentos duros. Como una familia, ¿no? Próximamente. Una banda es como una familia, como te digo, por la cantidad de tiempo que pasas, ¿no? Sí, están cuadrándolo. Eso no es cuadrar. Cuadrar es, yo toco mi parte y la cuadro con la tuya y estamos en el tiempo. Eso es cuadrar. Cuadrar no es, oye, ¿qué sigue después de esta parte? Eso no es cuadrar, eso es aprenderse la canción. Y aquí no podemos aprender la canción. Aparte de que no se escucha bien. ¿Por qué no se escucha bien? Estoy en el tiempo como que, oye, ¿te escuchas? ¿Te escuchas a la izquierda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí sí no dicen nada. Si los medios dieran la difusión necesaria para que bandas mejoren y tengan la oportunidad de ser escuchados, habría público para todos. Pedimos a los oyentes a que pidan música. no te miento, del 100% 10% nomás piden música peruana después además piden puro anglo pura música electrónica, pura música extranjera y creo que eso tiene que cambiar en el Perú es bastante difícil hacer música creo, para poderlo llevar en serio sobre todo poder hacer tu arte es difícil no solo en este país sin embargo en la música específicamente, como te digo ya hay ciertas jerarquías hay bandas que ya son conocidas que ya tienen tiempo o que de pronto tienen más recursos que uno a veces es fácil decir yo tengo la plata para poder hacer todo mi material de frente y ya, y lo hago y tengo los contactos y si, te ves obligado a competir con ese tipo de gente que tiene más posibilidades que tú para poderlo hacer, pero es ahí donde uno tiene que luchar por el sueño que tiene por el talento que tiene y confiar en que si es posible, si luchas y te esfuerzas y creo que este apoyo o las nuevas formas de apoyar a las bandas no es solamente de una, ni dos, ni tres personas es toda la comunidad es toda la sociedad ola, 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 ola ola, 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 ola ola, ola, ola ola, 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 ola oau, ola, ola esta es una buena manera de poder ser conocido porque si bien es cierto es promocional, puedo vender después mis discos, los productos de Darian y así poder sostener todo el proyecto. Es uno de los pocos medios que uno tiene para difundir la música dado que es un poquito difícil ahorita ingresar a las radios pero aún quedan estos tipos de activaciones y bueno, todos nos divertimos lo chévere es que la pasamos genial y ahorita vamos a ir a comer algo. La radio te puede poner un mes, dos meses en la radio, dos meses en la radio exponiendo tu música pero esto no te genera un éxito, no te vamos a tocar un año hasta que tú te logres el éxito no es un negocio rentable, te vamos a tocar uno o dos meses si la canción revienta y la gente pide, chévere, te vas a seguir dos o tres meses pero hasta ahí no más si ponemos tu canción y no revienta, no podemos hacer nada ya depende de ti agarrarte, valerte de este mes de emisión, estos dos meses de emisión de música y tocar puertas oye, ¿sabes qué? mi música está sonando en la radio contrátame para tal evento oye, ¿sabes qué? al dueño de un bar mi música está sonando en la radio ¿quieres que toquen tú esto? contrátame después de haber ganado también bandas de garaje se nos abrió las puertas para tocar tanto en conciertos de la movida comercial o conciertos underground venimos tocando en pubs, en conciertos, en festivales grandes también hemos tenido la oportunidad de abrir a bandas internacionales hemos tocado con Inside de México hemos tocado con Alesana de Estados Unidos hemos tocado con Shaila de Argentina abrimos el concierto de Foreigner también nosotros fuimos teloneros y entonces ahí fuimos definiendo también con ellos el hecho de trabajar juntos en el disco de Red que era para lo que yo estaba luchando, para lo que yo estaba haciendo este trabajo de covers y todo y ellos se unieron a esto y ahora pues están con nosotros y la grabación de un disco es divertida, ¿no? o sea, estar en una sala grabando lo que vas tocando muchas veces en vivo, como muchas veces hay que hacer varias pasadas pero nosotros hemos optado más que todo por hacerlo old school o sea, tocando y grabando, tocando y grabando en vivo bandas de garaje nos abrió las puertas a poder abrirnos a mucho más público nos abrió la radio y fuimos escuchados y bueno, luego vino el video y todo lo demás yo les aconsejaría a las bandas nuevas de que tomen su carrera musical lo más seria posible que se exijan a ellos mismos que traten siempre de dar un punto de diferencia y que lo vean de lo más serio posible y eso, ¿no? que se preparen muy bien porque el medio está muy competitivo hay muchos, muchos, muchos buenos valores yo he visto a lo largo de toda mi corta carrera artística he visto que hay grandes, grandes valores y la competencia está muy fuerte traten, busquen de ser auténticos de hacer algo que no sea vacío para poder trascender, para poder aportar para que tu esfuerzo y tu lucha valgan la pena realmente y tengas un verdadero motivo para poder salir adelante con tus sueños sigan luchando, sigan esforzándose sigan haciendo realidad sus sueños porque sí, se puede hay que creer, nada más a pesar de luchar sin ti me ha ido mal decidí persistir tratando hoy soñé contigo otra vez y me pregunto por qué si ya no te esperaba hoy pensé en ti otra vez te imaginé junto a mí te abracé y eres solo mi almohada ¿de qué se trata? es un virus es un virus que mata estoy mejor sin ti pero has burlado mis defensas y yo estoy tan infectada me encanta me encanta ser esa que yo que mata si me encanta me encanta me encanta me encanta